Buenos días, pues qué bueno que los vemos, otro año más, hace un año no nos veíamos y este es el evento de gala, siempre lo hemos dicho, para que nosotros podamos presentarnos. Vamos a hablar el día de hoy de nuestro sistema de repintado automotriz Glashurit, en el cual estamos introduciendo al mercado una nueva línea de productos, la cual nos va a ayudar a optimizar el desempeño y el poder cubriente para aquellos colores que tienen poca fuerza. El mercado del repintado automotriz ha evolucionado, como todas las cosas, y es importante que nosotros nos vayamos actualizando día con día con estos sistemas. Si yo no me actualizo, obviamente me voy quedando rezagado. Sabemos que en el repintado automotriz hay diferentes tipos de tecnologías, obviamente, ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de autos, los cuales van demandando, van demandando también diferentes tipos de productos, productos que nos ayudan a ser más productivos, valga la expresión. Si yo les preguntara a ustedes qué quisieran de una pintura, pues van a decir, quiero una pintura que cura rápido, quiero una pintura que tenga buen brillo, una pintura que sea fácil de aplicar. Y la hay, sí la hay. Pero todo esto cuesta y tiene un costo de fabricación, de elaboración, de investigación y desarrollo. Por eso, Glassuride está introduciendo, les comentaba, la nueva línea de productos que son los boosters. Estos boosters lo que nos ayuda es a potencializar el poder cubriente de aquellos colores que son como el rojo, el verde o colores amarillos, colores azules, colores verdes y hasta blancos, los cuales tienen problemas para cubrir. Y eso no es un secreto. O sea, a todas las marcas de pintura tenemos ciertos detalles. ¿Por qué? Les decía, tener una pintura que cumpla con todos los requisitos tendría un elevado costo. Sí, nosotros sabemos que el mercado lo va demandando y por eso tratamos de llegar a ustedes. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es que nosotros preparamos una salpicadera con el color 3R3 de Toyota. Es un color rojo que tiene problemas en algunos colores, en algunas marcas, le cuesta trabajo el poder cubriente. ¿Por qué? Porque prácticamente es una tinta. Este color, les decía, más bien esta salpicadera, lo que hicimos es que le pusimos tres colores de contraste para que pudiéramos ver cuál es el poder cubriente con los nuevos boosters. Nosotros tenemos este color con un color normal, mezclado normalmente. Al agregarle el booster, ustedes se podrán dar cuenta que la primera mano prácticamente casi está cubierta. Obviamente también teniendo el color de fondo adecuado, porque esto también lo está demandando cada fabricante y cada armadora. Cada color es desarrollado para cumplir los estándares que equipo original nos está pidiendo. Si nos damos cuenta, en la segunda mano de aplicación de Glacurit, prácticamente ya cubrió el color. Esas líneas de contraste nos indican el poder cubriente, pero también nos indica cuál es el color de fondo adecuado. Muchas veces el taller desconoce estas causas. A un taller es que ya con experiencia, el hecho de querer economizar los costos en los fondos, sin saber que los colores, el color o la capa transparente está afectando todo el sistema. Por esta razón, estos boosters nos ayudan a potencializar, como lo mencionaba hace rato, el poder cubriente de los colores que tienen problemas para cubrir. Los boosters son ocho, son ocho boosters de ocho diferentes tonos y está próximo a salir color blanco. Déjenme decirles que el color blanco en los sistemas de base agua, no sé si lo mencioné, pero es Glacurit, Lina 90, base agua, y los colores base agua en color blanco normalmente tienen problemas para poder cubrir. Y eso no es exclusivo de nosotros, por esa razón estamos improvisando, innovando y introduciendo los productos. Glacurit, Lina 90, es una línea de pintura que exactamente nace en los años 90 y ha sido la misma línea de pintura durante todo el tiempo. Glacurit, Lina 90, es una pintura base agua, pero tiene una característica. Si ustedes se dan cuenta, una base agua de cualquier otra marca, y lo digo con respeto, al aplicarlo se ve lechoso, se ve blanquisco, y tienes que dejar un tiempo de oreo para que agarre la tonalidad adecuada. ¿En qué me afecta esto? Esto, obviamente, cuando estoy igualando un color, cuando lo estoy pesando, hay técnicos que les cuesta trabajo identificarlo, y entonces el tiempo de ajuste de color se va alargando. La ventaja que tenemos con Glacurit es una pintura de base agua, sí, pero con una tecnología de resina poliéster, lo cual nos permite un alto poder cubriente, un buen acomodo de metal, pero también un buen oreo. Si se dan cuenta, ya aplico la tercera mano, la tercera mano es una capa acomodadora o una mano de orientación. ¿En qué me ayuda esto? Obviamente, para los colores que tienen problemas para acomodarse, se le aplica. Ahora, realmente, lo que se están aplicando son dos capas. Ahora, imagínense si este color rojo, si alguna vez lo han aplicado, el 3R3, si es un color que es un dolor de cabeza para cubrir, imagínense los demás. Nuestros colores metálicos tienen un excelente poder cubriente, una excelente nivelación, pero lo más importante son productos o son metales o los tintes que cuando yo lo aplico en el esfume, no tengo ningún problema a diferencia de la competencia. La ventaja también nuestra es que las tintas que manejamos son tintas base agua solventada, los cuales no tienen vida útil a diferencia de lo que encontramos en el mercado. Una vez mezclada la base agua de línea 90 de Glacurit, la vida útil, porque todos los productos tienen cierto tiempo de vida útil, se alarga a seis meses, a diferencia de lo que encontramos en la competencia. Estamos aplicando, estamos utilizando también equipos de aplicación, porque también es importante el hecho de que tengamos una pintura, la pintura no se aplica sola, estamos utilizando tecnología de Zagola, es la pistola de aplicación, es la 4600, la cual también nos ayuda a tener un buen acomodo y también un buen desempeño, pero los consumos nos ayuda a mantenerlos bajos. O sea, si yo tengo un sistema, un paquete de pintura, de equipo de aplicación, de equipo de lijado, todo en conjunto, lo que voy a hacer es hacer sinergia para que yo sea productivo y le pueda sacar el mejor provecho, tanto al producto, al material, a la pintura, a los equipos que utilizamos, para que, para la final, tener una ganancia. Me preguntarán, oye, pero ¿es caro? Yo podría preguntar, ¿qué es caro? Caro es aquello que no me funciona para nada, que lo compro y me funciona para una vez. Caro es aquello que no me da productividad. Lamentablemente vivimos en una sociedad la cual nos indica que es el costo-beneficio, o simplemente se van por costo para sacar el trabajo. Yo creo que aquí estamos, gente, que queremos innovar, que queremos ir adelante, que queremos ir a la vanguardia en lo que es en sistemas de repintado automotriz. Por eso estamos presentando, digo, no es nuevo, les vuelvo a repetir, Glashurid, en el mercado del repintado automotriz, tiene desde el año de 1990, o sea, estamos cerca de los 30 años de estar en el mercado. Una pintura que no ha cambiado. Se han hecho ajustes, se han agregado tintes, como los boosters, pero es la misma pintura la cual nos ayuda y nos hace entender que son productos tan longevos, son longevos y siguen vigentes, los cuales a ustedes, nosotros, les podemos asegurar que tienen productos de calidad. Bien, aquí en esta imagen ya podemos ver la degradación, el número de capas. Vean una mano acomodadora, el poder que tiene. Ahorita van a poder entrar. El transparente que utilizamos es el transparente, es el 140, que es un transparente que seca en 15 minutos, a los 20 ya puedo estar puliendo, a 20 grados centígrados. La ventaja que también tenemos con este transparente es que el brillo que tiene, si algo se caracteriza, los transparentes de Glashuride, es el espesor, la apariencia, el cuerpo, el cuerpo que nos da y el brillo que nos da Glashuride con los transparentes. Bien, una vez que termine y ya en los tiempos de Oreo, se pueden acercar para que vean la calidad, la apariencia y que realmente lo que nosotros estamos ofreciendo es real y es para ustedes. Oye, pero este sistema lo puedo pintar en cualquier auto, se puede pintar hasta en las bicicletas si lo quieren pintar. Obviamente lleva un procedimiento, lleva un proceso. Para eso, este año, orgullosamente, acabamos de inaugurar o reinaugurar nuestro centro de capacitación. Si ustedes gustan, en el stand pueden inscribirse. Oye, pero yo no pinto contigo, no hay problema. Nosotros estamos abiertos para todos aquellos que quieren aprender las nuevas técnicas de aplicación. Y yo les digo una cosa, nosotros no estamos interesados en vender pintura. Van a decir, ¿y qué haces aquí? Nosotros estamos interesados en incrementar el conocimiento técnico de los pintores y técnicos en México. Estamos interesados, se conozcan las nuevas técnicas de aplicación, de preparación de producto, de los productos que mismos tenemos, para que tengan un mejor desempeño y ustedes puedan ganar. Porque si ustedes ganan, también ganamos nosotros. ¿Ok? Entonces, si ustedes están interesados, los cursos no tienen costo, tienen duración de dos a tres días, dependiendo del curso. Son técnicas de esfumado, preparación de la superficie, técnicas de ajuste de color, solución de problemas. También nos ayudan en el manejo de taller. Ese tipo de cursos vamos a utilizar. Bien, ¿cómo estoy de tiempo? Por acá. ¿Cómo estoy de tiempo? Roberto, ¿cómo están allá? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cinco minutos? Ok, tenemos cinco minutos. Vamos a proceder a la rifa. Es una pistola. Es una pistola de la marca Iguata. Es de alto desempeño. Si ustedes se registraron, si ustedes se apuntaron, aquí va a estar su nombre, aquí van a aparecer y aquí va a aparecer el ganador. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?